¿Cuál es el propósito de una radiografía de tórax? Una radiografía de tórax, CXR, por sus siglas en inglés, también conocida como radiografía de tórax, es un estudio de imágenes que brinda una cantidad significativa de información a los médicos y otros proveedores de atención médica. A menudo, es uno de los primeros estudios que se obtienen al evaluar una variedad de síntomas, ya que es un estudio seguro, rápido y de bajo costo. La radiografía de tórax se puede utilizar para evaluar el corazón, los pulmones y los huesos. A menudo se realiza en el contexto de un trauma agudo para descartar una serie de afecciones que ponen en peligro la vida. Para comprender el propósito de una radiografía de tórax, es útil saber que evalúa este estudio de imagen. Una máquina de rayos X proporciona una imagen bidimensional de las estructuras internas del cuerpo. Cuando se dirige al tórax, la imagen de rayos X muestra los pulmones, el corazón, la caja torácica, el esternón, el diafragma y la columna vertebral. Muchas veces se toman dos imágenes, una desde una perspectiva anterior y otra desde una perspectiva lateral. Tener imágenes desde dos puntos de vista permite a las personas que interpretan el estudio reconstruir una imagen tridimensional en sus mentes. Un propósito importante de la radiografía de tórax es examinar los pulmones. Uno de los primeros pasos para evaluar a un paciente con síntomas como dificultad para respirar, tos o sibilancias es hacerse una radiografía del tórax. Esto proporciona información sobre que también se inflan los pulmones, si hay algún material anormal presente en los pulmones y si se ha acumulado líquido alrededor de los pulmones. La información del estudio puede ayudar a realizar diagnósticos como neumonía, asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La radiografía de tórax, también puede evaluar el corazón. A menudo, los pacientes con síntomas como dolor súbito en el pecho, palpitaciones, dificultad para respirar con actividad y una incapacidad para acostarse debido a la falta de aliento se someten a esta prueba de imagen. Los radiólogos pueden examinar los bordes del corazón para ver si alguna de las cámaras del corazón está agrandada. También pueden evaluar si el tamaño total del corazón aumenta, lo que puede significar la presencia de varias enfermedades cardíacas. El hueso es otra estructura anatómica que puede evaluarse con la radiografía de tórax. Las características de las costillas, la columna vertebral y el esternón se pueden identificar en este estudio de imagen. Los tipos de hallazgos anormales pueden incluir fracturas lineales, fracturas por compresión y osteoporosis, que es una condición caracterizada por tener huesos delgados y débiles. Otra aplicación importante de la radiografía de tórax es evaluar a los pacientes que han sufrido un trauma, ya que pueden tener una serie de complicaciones peligrosas. Por ejemplo, la fuerza del trauma podría haber causado que la aorta, el vaso sanguíneo que conduce al corazón, se desgarde. Esta puede ser una situación potencialmente mortal porque una pérdida masiva de sangre podría provocar una conmoción en el paciente. Ocasionalmente, un trauma puede provocar el colapso de un pulmón, lo que puede ser peligroso porque la sangre podría no ser capaz de recoger suficiente oxígeno para suministrar al resto del cuerpo. Ambas condiciones se pueden identificar típicamente en CXR. CXR. CXR.